Bienvenidos a la Noche de las Estrellas en Lobo Station. Es presentado por Oscar Santos Propiedades, Globo S.A. para sus marcas. Con el auspicio de Cerveza Río, mucho más cerveza a su show. ¡Buenas noches! Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí arranca una edición más de celebridades como siempre, como cada domingo por la pantalla de Lobo Station. Te quiero contar que hoy tenemos un programa realmente fantasmagórico y pero muy divertido, porque hoy te cuento, aquí tenemos una súper celebridad invitada y también tenemos un programa también que va a tocar algo social. Pero para que te cuento, vamos a un avance del show del día de hoy. Todo el mundo tiene asumido aparentemente que algún día tendrá que morir, pero cuando llega la hora de la verdad, les asalta la incertidumbre, el temor y la duda. No preguntar demasiado, no ir al fondo de las cosas, hace que la vida sea más liviana. Nuestros secretos son nuestra fuerza. Nos acompañan, no solamente durante los eventos, sino que durante todo el año. Y lo hacen de forma totalmente voluntaria y gratuita. Ni para ellos ni para nosotros tendría sentido que alguien esté cobrando. Usa nuestro hashtag. Comenta todo usando el hashtag Celebridades PY. La noche de las estrellas, celebridades. Guau, lo que tenemos para hoy es realmente fantástico aquí en Celebridades. No te lo pierdas, hoy tenemos ya aquí a Carlos Taraval, que luego de muchos años habla con un programa de televisión. Y te quiero contar que hoy promete, dijo él acá atrás de cámaras, hablar de todo. Y por supuesto, Andrés Silva, quien justamente va a contarnos la gala con millones de Teletón y lo que es Teletón este año 2017. Pero antes quiero contarte que estoy vestido por Archie. Mira que estoy hoy, hoy un look, un look B-color. Tengo hoy negro, azul, la gama de negro y azul de Archie. Un saco azul con un pantalón negro, corbata negra, camisa azul. Estoy con el blue, blue black, como me dijo Archie. Así que bueno, es fantástico. Archie, ¿saben dónde queda? Ahí lo pueden ver abajo. Tiene descuentos como caña. Llega el día del padre. Una corbata de Archie, por ejemplo, es un gran regalo. Lajaro, te cuento, anda Archie. Y también te quiero contar que ya tenemos a Andrés Silva, que nos puede acercar a la convidona, que es el próximo domingo, ¿verdad? Sí, aquí nos va a contar eso y más el amigo Andrés Silva de Teletón. Estamos con Andrés Silva, ¿cómo te va Andrés? Buenos días. ¿Qué tal Marcelo? Bien, un gusto tenerlos acá. Preguntame, ¿cómo está la convidona para este año? ¿Hay muchos preparativos, muchos cambios de hecho? Así es, tratando siempre de ofrecer lo mejor a la gente para que puedan participar de un evento que ya es una tradición en nuestro país, la tradición de la gastronomía solidaria. La convidona lleva más de 30 años de vigencia, con un crecimiento significativo en estos últimos años. Bueno, y en esta oportunidad nos mudamos al puerto de Asunción para ofrecer un marco distinto con muchas innovaciones para que la gente pueda disfrutar al máximo. ¿Cuántos años qué va a haber de especial en la convidona? ¿Va a haber algo importante, conocido, gente conocida? Bueno, en primer lugar, el puerto de Asunción, que nos da la posibilidad de disfrutar de un marco privilegiado. Al lado del río, un lugar emblemático. Mucha gente no conoce todo ese predio. Y bueno, agradecemos a la gente de puertos que nos posibilitó utilizar este espacio. Así que eso en sí luego ya va a ser una novedad. Después vamos a tener la presencia, como siempre, de muchos de los famosos que apoyan a Teletón, los grandes voluntarios de Teletón, que de año a otro año posibilitan que nuestro mensaje llegue a la gente. Y una variedad de platos inigualables. Este año vamos a fortalecer la presencia de los festivales del interior del país, festivales gastronómicos del interior del país. Vamos a tener un área destinada especialmente para niños, con muchos juegos, con muchas actividades. Y otra de las novedades es que la comilona va a ser como muchas comilonas en uno. Vamos a tener como que distintos espacios ambientados de forma diferente para que la gente pueda disfrutar al máximo. Así que la idea siempre es capitalizar todos los aprendizajes para ofrecer una experiencia positiva a la gente. ¿Tiene un costo general o son diferentes por los estanes? No, la entrada es gratuita y uno va consumiendo de acuerdo al tipo de platos. O sea, el costo de cada plato es en función a lo que se sirve. Vamos a tener de todo paella, vamos a tener comida vegetariana, comida mexicana, pastas, asados. Y bueno, como te decía, la presencia de estos festivales que vienen de distintos puntos del país, que ofrecen platos que solamente se van a poder disfrutar ahí. Que se yo, el porco en un rulete, el cerdo maturado, gente que viene de la zona de Alto Paraná y de otros puntos del territorio nacional. Ah, qué bueno. A partir de la comida también muy buena para el show, para que la gente se divierte, vea también un gran espectáculo. También otras novedades, la comilona tenía antes un gran escenario, ahora vamos a tener distintos escenarios para que la gente pueda disfrutar de shows y pasar un día maravilloso. Y sobre todo, como decimos, combinar esto, una experiencia recreativa, una experiencia diferente, pero a la vez que posibilita a la gente colaborar con Teletón. Lo que se recaba en la comilona se invierte en los centros de rehabilitación. Actualmente contamos con cuatro centros, este que está en Asunción, el de Parabarí, el de Coronel Oviedo y el de Minga Guazú, que inauguramos el año pasado. ¿Quién más? Y ojalá que sí. Nosotros tenemos un gran desafío desde el punto de vista presupuestario, porque estamos recibiendo a mucha gente. Entonces, en la medida que Teletón vaya creciendo en recaudación, a futuro, ojalá podamos habilitar otros centros. Por el momento estamos fortaleciendo estos centros que ya están operando y que se encuentran de alguna manera saturados. Ahora recibimos más gente de la que podemos atender y eso es un desafío gigantesco. Así que ojalá la gente se vea presente, no solo en la comilona, sino que en todas las actividades de Teletón, porque Teletón es la gran obra de todos. Tienes hablado de gente famosa voluntaria, ¿verdad? Porque la gente cree que a veces cobran menchis, cheques, se van todos por plata y no es así, ¿verdad? Sí, no es así. Yo creo que la mayoría de la gente ya se da cuenta de que en estos 10 años de gestión hemos alcanzado grandes resultados. Y esos grandes resultados se alcanzan con la participación de todos. Son más de 30.000 voluntarios que alrededor del país colaboran con Teletón y entre ellos los famosos, ¿verdad? Los famosos que nos acompañan no solamente durante los eventos, sino que durante todo el año. Y lo hacen de forma totalmente voluntaria y gratuita. Ni para ellos ni para nosotros tendría sentido que alguien esté cobrando. Así que, bueno, los frutos se ven y yo creo que la gente es consciente de que cada vez que hemos prometido algo lo cumplimos. Partimos hace 10 años de una situación realmente difícil. Teletón estaba en una etapa muy crítica. Bueno, y hoy podemos sentirnos orgullosos entre toda la ciudadanía y nosotros de lo que hemos construido con la participación de todos y sobre todo con mucha transparencia. Me has contado que 10 años atrás había gente que vivía y todo acá, había que lavar para las piezas para vivir, ¿cierto? Sí, bueno, cuando nos hicimos cargo de la administración de la fundación nos encontramos con un panorama realmente difícil. Parecía casi imposible que Teletón resurja en el país, pero gracias a la solidaridad de nuestra gente fuimos creciendo. Y esto es importante, ¿verdad? Saber que cuando la gente ve resultados, cuando la gente entiende que lo que aporta va a parar a donde tiene que ir, la gente redobla la apuesta y sigue colaborando. Así que, bueno, le invitamos a la gente a que nos acompañe siempre, no solo donando, sino que también construyendo una sociedad inclusiva y a la vez siendo contralores de todo el trabajo que hace la fundación Teletón. Porque si bien somos una organización privada, nos debemos al aporte y a la participación de la ciudadanía. Los centros de rehabilitación están siempre abiertos, con las puertas abiertas, para que se puedan acercar, para que puedan venir a ver el maravilloso trabajo que hacen los terapeutas, los profesionales que forman parte de los centros de rehabilitación. Me contabas una vez que esto fue hecho con costas recicladas del antiguo edificio, ¿verdad? Sí, en realidad reutilizadas, ¿verdad? Tratamos siempre de valorar lo que la gente aportó. Tratamos de hacer lo máximo con lo mínimo. Eso significa tratar de que cada guaraní rinda lo más posible. Entonces, tenemos acá una infraestructura maravillosa, una infraestructura de primerísimo nivel para que las personas que acudan reciban el mejor servicio. Como si fuese que estuviesen pagando en un centro privado, pero bueno, de forma gratuita. El servicio de Teletón es un servicio de alta calidad, que le da la posibilidad a las familias de encontrar casi todas las especialidades en un mismo lugar y que tengan que evitar ese terrible trajín que muchas veces implica recorrer distintos lugares. Entonces, bueno, creo que es un aporte significativo para la gente. ¿A qué cumplimos 10 años con Teletón? ¿Qué vamos a hacer por los 10 años? En realidad la Teletón tiene más de 10 años. Lo que cumplimos son 10 años de esta nueva etapa, ¿verdad? Nosotros también queremos reconocer todo lo que se hizo antes. No hubiese sido posible todo esto sin aquellas personas que allá por el año 81 aproximadamente dieron el primer paso. Pero sí, en estos 10 años cumplimos, o sea, en esta nueva etapa cumplimos 10 años. Y la idea es celebrar reconociendo los logros. Tratar de que la gente sea más consciente de cuáles son todos los logros que hemos alcanzado gracias a la ciudadanía. Entonces vamos a estar con grandes sorpresas. Apenas termine la comisión, vamos a estar ya encarando la campaña de rendición de cuentas. Vamos a estar recorriendo el país para compartir los resultados, aclarar dudas que la gente tenga, poder acercarnos a la ciudadanía. Y a partir de ahí ya iniciar la campaña de lo que va a hacer la Teletón, que se va a celebrar en los primeros días del mes de noviembre. ¿Muchos años fue Charles Paliza la imagen de Teletón? ¿Va a estar invitado para los 10 años o no hay posibilidad? Yo creo que todas las personas que forman parte de Teletón, de toda su historia, tienen siempre las puertas abiertas, ¿verdad? Charles González Paliza aportó en un periodo su imagen, su colaboración de manera significativa. Después de Charles vino otra gente, o sea, mucha gente que pasó. Estuvo también Carlos Nis, Juan Carlos Amoroso, bueno, y las principales figuras. Así que siempre todos están invitados a participar. Y bueno, en esta etapa estamos hoy ya con otras figuras representativas y tratando sobre todo no centrar en una sola persona, ¿verdad? Buscamos siempre que se comparta el protagonismo. Es un ejercicio también de participación entre todos. Y bueno, agradecemos a todos los famosos, a todos los colaboradores que están permanentemente donando su tiempo y su apoyo a la fundación. Digamos que Menche es la charla de los 80. Menche es la imagen más fuerte que tenés. Es una de las imágenes, claro, la trayectoria de Menche es indiscutible, ¿verdad? La de Tan Yolanda, Chiche Cortes, Óscar Acosta, Toto González, Santi González, bueno, y muchísimos otros, la selección de Teletón. Y sobre todo mucha gente también que tal vez no es conocida a nivel nacional en los medios de comunicación, pero que participa de distintos puntos de la República de manera voluntaria, las radios comunitarias y los canales de televisión local que están en el interior del país, tenemos una adhesión permanente. Yo generalmente hago un recorrido por estos medios de comunicación junto al equipo de comunicaciones de la fundación y están permanentemente siguiendo paso a paso de lo que hacemos desde la fundación. Bueno, ahí está, me quedé con la musiquita barriguita, llena de corazón, contento de Teletón, ¿verdad? Qué fabulosa la comidona que es el próximo domingo ahí en el puerto de Asunción, te digo, un lugar que va a estar ambientado para que tengas un buffet, pero de aquello nos contaba el amigo Andrés Silva. Y ahora hablamos con el periodo de Teletón, lo que vendrá para este año, el gran show de recaudación, el gran show de amor, que nos va a contar todo acerca de eso y más el amigo Andrés Silva, dicen que es el George Clooney paraguayo, ¿verdad? Pero bueno, a ver qué nos cuenta respecto a eso el amigo Andrés Silva. ¿Tienes plan de ir a la política? Me contaba. No, chismes. No, de ninguna manera, no tengo ningún plan de ir a la política partidaria. Yo creo que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de aportar desde distintos lugares. En mi caso, elijo desde hace casi 20 años las organizaciones de la sociedad civil. No me interesa la política, no tengo estómago para la política. Por lo menos por el momento, ¿verdad? Pero no, no. ¿Andrés presidente dijeron? ¿Andrés presidente dijeron? Sí. ¿Presidente de la comisión de barrio? No, no, no. Yo creo que hay gente que tiene la preparación suficiente para ejercer la presidencia de la república. ¿Pues vos fue lo que te votaría? Porque vos tantas cosas buenas has hecho por Teletón, ¿verdad? Que mi país es como Teletón. No es lo mismo gestionar una organización como Teletón que gestionar un país. Pero... Si cartes pudo, ¿por qué vos no? ¿Eh? Si cartes pudo. No, no, no. Yo voy a seguir en los próximos años trabajando de la sociedad civil en el ámbito donde yo creo que puedo aportar. Hay acá una cuestión que es importante, Marcelo. Mucha gente cree que solamente de la política se puede aportar. Y yo creo que la política, evidentemente, es importante. La gestión pública es fundamental. Nosotros de Teletón trabajamos de cerca con todos los organismos del Estado. Pero también se necesitan en las organizaciones como Teletón personas que puedan seguir aportando lo suyo, en los medios de comunicación, en las empresas privadas. Y en mi caso particular, elijo. Y mi señora también elige las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué te dice ella de que está tan expuesto a hablar en los medios de los 10 años que la gente dice, mira, el George Clooney paraguayo, ¿verdad? Ojalá. Este, nada. ¿Celosa ya? No, no es celosa. No es tan celosa. Por lo menos no me demuestra. Sí, llevamos 11 años de matrimonio, así que estamos bastante consolidados como pareja. ¿11 años? Y 11 años. ¿Así mismo? Yo estaba, sí, un año de casamiento llevado, de casado. Y bueno, mucho apoyo de la familia, porque la gestión de Teletón implica un compromiso significativo en tiempo. Es como que uno no tiene tanto espacio para lo personal. Entonces, tratando de buscar un equilibrio siempre, pero sí, esto sería imposible hacer sin el apoyo de la familia. Mi señora en primer lugar y mi hijo también, que se tienen que aguantar muchas veces la ausencia del padre, ¿verdad? Los recorridos que hacemos por el interior del país, la gira, la campaña, eso, bueno, generalmente es bastante exigente, pero da sus frutos. Y bueno, nosotros estamos orgullosos. Mi compromiso con todos estos temas en realidad no nace con Teletón, sino que ya viene antes. Así que cuando uno desarrolla una vocación, generalmente es así, no más, ¿no? ¿No hay caso de que sea la primera dama de ella, de la República? No, no hay caso de que sea la primera dama de la República. Aparte, bueno, ella también tiene sus desafíos profesionales, entonces, bueno, tratamos de acompañarnos uno, bueno, ella y yo en todo lo que podamos. Qué bueno de eso. Y aparte de contarme, ¿para este año la Teletón tendrá un invitado especial que vendrá a hacer algún show fuerte? Mira, no sé todavía por el momento. Está el equipo de producción siempre tratando de generar nuevos contenidos. Pero sí, yo creo que por los 10 años vamos a tener unas lindas sorpresas. Estamos tratando de hacer cambios también en el contenido del programa. Así que, bueno, una vez que pase la comilona vamos a estar metiéndole la cabeza de lleno a eso. ¿Cómo en Chile crean aparte de un estadio, un concierto, aparte del show televisivo? Sí, la diferencia es que Chile, bueno, es un país que tiene otros recursos también. Pero nosotros, bueno, apostamos mucho también al talento local que es fundamental. Yo creo que hoy la gente valora mucho más lo nuestro. Pero, bueno, nosotros tratamos de invertir los pocos recursos que tenemos en focalizarnos en rehabilitación. El show televisivo siempre es importante porque convoca, porque es un día de unidad, de fiesta. Pero, bueno, dentro de lo que está a nuestro alcance, tratamos de ofrecer a la gente el mejor contenido posible. ¿Viene gratis? De hecho, en Brasil viene a lucero gratis al show. Sí, no. Una política de la Teletónica Internacional es que ningún artista cobre. Pero, de todas formas, eso exige. Claro, hay que pagar hotel, traslado, etc. Y nosotros tenemos un presupuesto muy acotado para la producción. Entonces, no tenemos condiciones para dar pasaje de ese tipo de cuestiones. ¿Por canje? Es que todo el mundo habla de canje, ¿verdad? Sí, también, ¿verdad? Pero sí, son desafíos, ¿verdad? Yo creo que la gente, más que conectarse con el tema de los grandes artistas, se conecta con las historias, con entender la realidad que viven muchas familias de personas con discapacidad y cuáles son sus desafíos. Y, sobre todo, nos damos cuenta que la gente cada vez participa más en las calles, ¿verdad? El Teletón, más allá de lo que pasa en televisión, se divide también en las calles, en las redes sociales, en todas las plataformas. ¿Hablas de redes? Siempre cuando te detones al aire o un tiempo antes de arranque, hay gente que sube fotos de gente que nos fue ayudada, qué sé yo, ¿verdad? Siempre te llegan a ver esos comentarios, ¿verdad? Sí, es parte del ambiente en el que vivimos, ¿verdad? Lastimosamente, las redes sociales a veces se mal utilizan, así como se utilizan para muchas cosas positivas. Y, bueno, hay gente que comparte muchas noticias falsas, tenemos un equipo que está permanentemente respondiendo. Pero es todo un tema, este es la noticia falsa. Tiene un impacto negativo muchas veces, generando desconfianza. En un ambiente, luego, donde como sociedad nos cuesta confiar. Pero, bueno, más allá de eso, Teletón sigue, de alguna manera, con un gran capital de confianza por parte de la ciudadanía. Y, bueno, ante cualquier duda o cualquier cuestión, estamos siempre a las órdenes. Muchas veces aparecen familias en los medios de comunicación que buscan apoyo y que acuden primero a un medio de comunicación antes de acudir a la fundación. Nosotros apenas nos enteramos, en la medida de nuestras posibilidades, ayudamos, ¿verdad? Tratamos de comunicarnos. Pero, sí, yo lo que le invito a la gente es tratar de informarse y, sobre todo, que opinemos responsablemente porque a veces podemos hacer mucho daño. De repente, yo veo cuando aparecen noticias, no sé, Teletón le ayudó a un niño. La gente, en vez de informarse, en vez de comunicar o en vez de hacer algo, comparte sin saber qué es lo que hay por detrás, ¿verdad? Muy feo. Y, sí, pero es parte de lo que tenemos que vivir e implica un ejercicio de responsabilidad para informarnos y poder opinar con propiedad, que es fundamental. A veces los rumores de que los conductores cobran, etcétera, etcétera, hace que algunas personas le confíen. Y, bueno, nada de eso es cierto. Yo creo que, más allá de los discursos, más allá de las palabras que yo pueda decir, lo importante es el testimonio y ver estos resultados concretos. Por eso, en Teletón nos gusta hablar de los resultados. Y, bueno, cuatro centros de rehabilitación no se construyen ni engañando ni mintiendo. Al contrario, se construyen con una gestión eficiente, transparente y, sobre todo, honrando la confianza de la gente, que es lo más importante. ¿Qué familiares están en su situación de impedidora? ¿Cómo hago para contactar con Teletón? No tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo nada. ¿Cómo hago para contactar con ustedes? Pueden acercarse hasta cualquiera de nuestros centros o llamar al 552-300, que ahí le van a guiar. Es muy simple el proceso de ingreso a Teletón. Es simplemente complementar una ficha con los datos de la persona, su diagnóstico, etc. Y, a partir de ahí, nosotros les guiamos en el proceso de Teletón. No cobran ningún guaraní para brindar servicios. Las familias que acuden lo hacen de forma gratuita. Y, bueno, ofrecemos un servicio de mucha calidad. Además, tratamos de ofrecer cierto apoyo a algunas familias que tengan mayor necesidad en transporte, en alimentación, a veces familias que vienen de puntos muy lejanos. También les ayudamos a conseguir algún hospedaje. Todo en la medida de nuestras posibilidades, porque los recursos son escasos. Hay que recordar que el presupuesto de la Teletón estará por los 18.019.000 millones guaraníes. Y eso, para sostener cuatro centros de rehabilitación, con todas las familias que vienen de los 17 departamentos del país, es insuficiente. Por eso, es importante también ver el rol del Estado y otras instituciones que colaboran. ¿Falta mucho apoyo todavía? Sí. Yo creo que, más allá del trabajo de la Fundación, sobre todo, nos falta participar para poder desarrollar políticas públicas y hacer que el Estado, que es el garante de los derechos, también cumpla con su parte desde Teletón. Lo que nosotros hacemos es complementar ese trabajo, aportando lo que podemos como una organización de personas de la sociedad civil. También es un gusto, como siempre, que pase bien tras la Comilona, la Teletón, y bueno, nos vemos allá, seguramente, sí. Bueno, les esperamos y ojalá podamos decir el domingo 4 de junio, Barriguita, llene corazón contento. Vamos a estar desde temprano en el puerto de Asunción abriendo las puertas para pasar un día maravilloso. Además de la comida, van a haber muchas actividades, así que le invitamos a redescubrir la Comilona. Son treinta y pico años, ¿verdad?, este evento, y todos los años tenemos el desafío de reinventarnos y ofrecer a la gente la mejor experiencia posible. Muchas gracias, Andrés. Gracias a vos, Marcelo. ¿Quién sabe fue el presidente de la República dentro de poco tiempo? ¿Quién sabe? Se venimos. Bueno, es que me voy a conocer un poco más de lo que es Teletón. De hecho, recorrimos allí y viste en el material todo lo que es Teletón, que mucho de lo que viste allí fue reciclado, te cuento, ¿verdad? Mucho de lo que estaba allí, de ese edificio, fue reciclado de la antigua construcción que había. Así que no se gastó mucho, como nos contaba Andrés Silva, y bueno, es genial conocer más Teletón y ver que tanta gente va ahí y es ayudada, decía. Porque en otra época, me contaba una vez, Andrés me contó una vez en la radio que inclusive había gente que vivía ahí en Teletón, Andrés, ¿verdad? Que era de terror lo que pasaba antes, que bueno, que ellos han saneado un montón todo eso. Bueno, quiero que te quedes atento porque en el próximo vlog que te cuento, sabes que luego de muchos años, viene aquí a este living, las celebridades, a hablar conmigo, Carlos Tarabal. Sombras en la noche, el creador de todo eso. Enseguida, te digo, no te despegues de la pantalla que enseguida él habla de todo lo que nunca escuchaste aquí, únicamente en celebridades. Vamos a la pausa, ¿sí? A la vuelta hay mucho más aquí, no te muevas, comentar todo con el hashtag celebridades PY, allá venimos. Todo el mundo tiene asumido aparentemente que algún día tendrá que morir, pero cuando llega la hora de la verdad, les asalta la incertidumbre, el temor y la duda. No preguntar demasiado, no ir al fondo de las cosas, hace que la vida sea más liviana. Nuestros secretos son nuestra fuerza. Usa nuestro hashtag, comenta todo usando el hashtag celebridades PY, la noche de las estrellas celebridades. PY ¡Gracias!